Bueno amigos de Mundo Maldini, la felicidad, la felicidad es tener por delante una semana de Champions y de Europa League espectacular. Ya os contaré mi semana, hoy mi semana va a ser otra vez, maleta arriba, maleta abajo. Mañana voy a Barcelona para comentar en Movistar el Barça Young Boys. Desde ahí vuelvo a Lisboa para el Benfica Atlético de Madrid, vuelvo. En Madrid tengo varios asuntos que espero que me dé tiempo a resolver, porque tengo que estar a las 7 menos cuarto ya para comentar el Legia-Varsovia-Real Betis el jueves y luego el Oporto-Manchester United. Exactamente, eso es lo que hay. Así que lo vamos a pasar muy bien también con todos vosotros, vamos a hacer un montón de vídeos. De hecho Juan Rebelles y David Diego van a hacer también vídeos de partidos de Champions, no solo voy a hacer yo los vídeos que estoy en los estadios, vais a tener 3 vídeos cada día de 3 partidos. Vais a tener vídeos de los 6 mejores partidos de Champions. Así que vamos a analizar los partidos del martes. Vamos a analizar los partidos del martes con los pronósticos como siempre. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini. Ya sabéis, por cierto, que tenemos la membresía abierta para todos vosotros. Entre otras cosas, vais a tener vídeos detrás de las cámaras, que se os van a molar mucho, de mis viajes, todo eso va a ser solo para miembros. Sabéis que estamos sorteando ese banderín firmado por Leo Messi de la Selección Argentina, por el mismísimo Leo Messi. Lo vamos a sortear en breve y sabéis que también para los miembros tenéis, entre otras muchas cosas, el fútbol histórico, exclusivamente para miembros. Todas las semanas es un partido de mi archivo que os va a molar, comentado por mí y con muchos detalles. Se admiten ideas y también podéis preguntar en el preguntas y respuestas y salir en los vídeos y también preguntar en los directos que hacemos los lunes. Todo eso para miembros y muchas más cosas. Un chollo, tío. Es una cervecita al mes. Una cervecita al mes. Así que podéis hacer los miembros y de paso con la cervecita lo festejáis. Bueno, vamos a arrancar con el Barça John Boyce. Yo tengo que decir una cosa y es que voy a estar comentando el partido en Movistar. No estoy de acuerdo con los que han dicho, bastante ventajista por otra parte, que se equivocó Flick al rotar tanto en el partido de Osasuna. Es decir, puede ser que se equivocara al rotar tanto, pero lo que dicen es que tenía que haber rotado contra el John Boyce. El partido contra el John Boyce es bastante más importante que el partido de Pamplona. O sea, es que no ver eso me parece... Claro, vosotros pensaréis, no, es que el John Boyce es un equipo muy flojo que está mal en la Liga Suiza. Correcto. Pero la Champions son solo ocho partidos. El Barça perdió el primer día contra el Mónaco. Tercer partido va a ser recibir al Bayern de Múnich. O sea, el Barça está jugando mucho más contra el John Boyce, tiene que ganar ese partido sí o sí, está jugando mucho más que lo que se jugaba en Pamplona. Que el Barça estaba líder con cuatro puntos de ventaja y le quedaba toda la Liga por delante. O sea, es que yo creo que es de cajón. O sea, a la hora de reservar jugadores, que aparte de la ninja mal, por ejemplo, es reservarle justo este partido contra Osasuna para luego ya estar frejo contra el John Boyce, que, insisto, es más importante, aunque el nivel del rival sea menor. Eso sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Creo que hizo bien, por lo menos hizo bien a la hora de reservar jugadores. Creo que hizo bien reservándolo para el John Boyce. Así que doy por hecho que va a ser titular la ninja mal, que va a ser titular Rafinha, que va a seguir jugando Robert Lewandowski. Es verdad que el John Boyce viene de perder contra el Grasopas de Zurich, contra los míticos saltamontes de Zurich. Yo ya os he dicho, es que el John Boyce es el Barça, ¿no? Con los jóvenes que tiene. Esa es la verdad. Vamos a ver qué puedo hacer el equipo de Patrick Ramen. A mí me gustó bastante contra el Galatasaray en el partido de Estambul. Fue vapuleado por el Aston Villa sin ningún problema. No va a estar Janko, que es una duda importante. Tres jugadores a seguir. Ugrinic, Monteiro, jugador internacional suizo, y Kolei. Las dos bandas son peligrosas del John Boyce. En cualquier caso, evidentemente, todo lo que no sea un triunfo del Barça será una enorme decepción y una enorme sorpresa. Así que ahí estaré comentando el partido. Le voy a dar 80% al Barça. 15% al empate y 5% para el John Boyce. 80% al Barça, 15% al empate y 5% para el John Boyce de Berna. Es una pena que no se juegue en Berna porque ese estadio me encanta. Tiene el reloj, lo que te lo trae, tiene el reloj todavía del Mundial del 54, de la final. Es un estadio mítico. Así que yo creo que no voy a ir al campo del John Boyce. También se puede vivir sin el campo del John Boyce. O sea, no es una cosa vital para la vida de la gente, pero me da rabia, coño, no poder ir este año al campo del John Boyce. En fin, partidazo espectacular entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain. Este vídeo lo va a hacer, tendréis un vídeo en cuenta que hay desde el césped del Barça-John Boyce. Este vídeo lo va a hacer el gran Juan Rebelles. Nada más acabar tendréis análisis de lo que haya sido este Arsenal al Paris Saint-Germain, que es un partido espectacular. Es un partido espectacular. El Paris Saint-Germain está otra vez a una buena velocidad de crucero, ganó su último partido de liga. El Arsenal ya sabéis que está sin Martin Odegaard, sin Mikel Merino, evidentemente, a ver cuándo por fin puede debutar. Está sin Zinchenko, está sin Tierney. No está Ramos en la delantera del Paris Saint-Germain, pero tampoco está Asensio. Tiene bajas, tiene bajas importantes el Paris Saint-Germain. En cualquier caso, partido de un pronóstico muy difícil. Es que a mí me gusta mucho el Paris Saint-Germain. Me gusta cómo está jugando, con Barcola, que está que se sale, con Dembélé, que ya sabemos lo que es. Me parece un pedazo de entrenador Luis Enrique espectacular. Pero claro, es que Londres es mucho Londres. Yo creo que firmaría el empate el Paris Saint-Germain. Y os digo una cosa, hasta el Arsenal probablemente firmaría el empate. Hasta el Arsenal firmaría el empate. Es verdad que viene el empate al primer partido. Serían dos partidos sin ganar de esta liguilla de 8. Le voy a dar un 30% al Arsenal, 40% al empate y 30% al Paris Saint-Germain. Por cierto, este partido es pata negra. Este partido es jamón, jamón pata negra, sin duda. El Barça John Boyce, hombre, voy a poner pata negra porque es un equipo español, pero para un hincha alemán, el Barça John Boyce, la verdad, pata negra no es. Pero para nosotros sí. Pata negra, pata negra también es el Bayern Leverkusen-Milán. Yo creo que es pata negra. Jamón. Jamón bueno, tío, jamón bueno. O sea, el Milan, un histórico como el Milan, que, a ver, yo creo que está por debajo de lo que se podía esperar en cuanto a las expectativas de equipo el Milan, ¿no? A mí Fonseca no me termina de convencer. Arriesga mucho Fonseca, arriesga mucho Fonseca, es verdad. No va a estar Benacer, no va a estar Florenzi, el Bayern Leverkusen, que viene de empatar, ha sido un partido bastante defensivo contra el Bayern, un partido que para mí mereció perder, pero es verdad que defensivamente es un equipo que sabe manejarse muy bien. Es que el Xaver López es muy bueno. Es muy bueno. Me apetece mucho ver a Florian Vils contra la defensa del Milan, me apetece mucho ver a Boniface lo que pueda aportar. Creo que es un partido que va a dominar el Bayern Leverkusen y tengo ganas de ver si el Milan con Paulo Fonseca va a adelantar tanto la defensa como adelanta muchas veces. Como adelanta muchas veces. Si va a asumir esos riesgos que suele asumir el equipo de Paulo Fonseca. O sea, tengo ganas de verlo, evidentemente. Viene de ganar cómodo al leche, Marco Morata. Yo le voy a dar favorito al Bayern Leverkusen. Y le voy a dar muy favorito. No está Donnarumma, por cierto, en el Paris Saint Germain, que no lo he comentado antes y no quiero dejar de comentarlo. Hablando de exporteros del Milan. He hecho ese pequeño inciso, porque no quiero dejar de comentarlo. Le voy a dar muy favorito al Bayern Leverkusen. Quizá os va a sorprender, vas a decir, joder, qué poca confienda tienes en el Milan. Pues sí. 60% para el Bayern Leverkusen, 25% al empate y 15% para el Milan. 60%, igual me estoy pasando, ¿eh? Puede ser. 60% para el Bayern Leverkusen, 25% al empate, 15% para el Milan. A ver, Slovan de Bratislava, Manchester City. A ver, pata negra no es. Pata negra no es. Yo creo que es, ¿qué diríamos ya? Salchichón. Un buen chorizo. Un buen chorizo. Un buen chorizo. Bueno, un buen chorizo sería. O sea, el City es un equipo que mola ver siempre, pero la verdad que el Slovan de Bratislava, pues sinceramente no es que sea el equipo puntero del fútbol europeo. Pero estos partidos, es que el amante del fútbol no se puede perder al Manchester City nunca. Nunca. O sea, nunca. Entonces no te puedes perder este partido. Puedo admitir que lo veas en diferido, porque en directo no lo vas a poder ver si ves otros, pero en diferido hay que verlo. Bueno, es verdad que el City viene empatar el primer día contra el Inter. Sin Rodri, otro partido más sin Rodri, van a ser muchos, ¿no? Como decía un periodista italiano mítico, cuando se fue Maradona del Nápoles, dijo, la liga sin Maradona serán tantas, serán todas. Es bonito, ¿eh? Me he puesto poeta, ¿eh? Pues ahora yo digo, esta Premier 24-25 sin Rodri, serán tantos partidos, serán todos. La Champions de este año sin Rodri, serán tantos, serán todos. Es bonita, ¿a qué es bonito? Bueno, pues serán todos los partidos sin Rodri, eso es lo que va a tener que hacer el Manchester City, eso es lo que va a tener que hacer el Manchester City. A ver, que sepáis que Weiss es el entrenador, y además su hijo está jugando también, Kuka, también puede jugar en el eslogan de Veratislava, pero lógicamente, yo creo que Erling Haaland tiene que marcar su ley, espero titular a Foden, que no lo está haciendo últimamente, 10% para el eslogan, y me parece hasta mucho, pero bueno, 10% al eslogan, 20% al empate, y 70% para el Manchester City. 10% para el eslogan de Veratislava, que en su día ganó una recopa de Europa, tengo el partido entero, un día vamos a hacer para miembros, ponen ese partido, que les va a gustar. 10% al eslogan, 20% al empate, y 70% para el Manchester City. Borussia Dortmund-Celtic, es también un partido de nivel, un partido que mola, el Celtic un equipo histórico, es verdad que el Borussia Dortmund es actual finalista de la Champions, seguramente, desde el punto de vista de la historia del fútbol europeo, es más el Celtic que el Borussia Dortmund, no estoy diciendo ninguna barbaridad, os lo digo sinceramente, fue el primer equipo británico en ganar la Copa Europa, el Celtic, en su día, en aquellos famosos Lisbon Lions, del año 67, justo el año que nací yo, ganaba el Celtic la Copa Europa, justo antes de nacer, pues ese iba a ser en junio, yo nací en julio, o sea justo, no había nacido todavía, o sea no llegué a tiempo de estar vivo cuando ganó el Celtic su, qué pena, su primera Copa Europa, su primera y única Copa Europa, pero es un equipo con mucho, con mucho peso histórico, evidentemente, no solo en el fútbol escocés, está Brendan Rodgers ahí, bueno con este equipo, con los japoneses, con los Furuhashi, Maeda, etcétera, Girassi marcó el otro día que empezó perdiendo 0-2 contra el Bojo, pero al final, Tremonti ganó 4-2, no va a estar Gio Reina, es evidente, no quiero hacerlo demasiado largo, así que son nueve partidos, quiero ir un poquito ya más rápido por estos partidos, es evidente que el Dortmund tiene que ser muy favorito y yo creo que va a ganar, le voy a dar un 60% al Borussia Dortmund, 30% al empate y un 10% al Celtic, 60% a Dortmund, 30% empate, 10% al Celtic, Inter Estrella Roja de Belgrado, otro equipo con bastante historia, la Estrella Roja por supuesto, ha conocido momentos muy buenos, fue campeón de Europa en su día, en aquella histórica final de Copa Europa contra el Olympique de Marsella, es duda varela para el Inter, es duda varela, vamos a ver qué pasa con Cielinski también, no me ha terminado de convencer a mi Cielinski, no va a estar Mimovic, no va a estar Lucic, hombre el Inter en Milán, yo creo que este partido difícilmente se le puede escapar, hay mucha diferencia, sinceramente entre el Inter y esta Estrella Roja que ya ha perdido contra el Benfica, le voy a dar 70% al Inter, 20% al empate, 10% a la Estrella Roja, 70% Inter, 20% empate, 10% a la Estrella Roja, PSV Indovén, Sporting de Portugal, este partido tenéis que verlo, amigos de Mundo Maldini, porque está uno de los delanteros del futuro del fútbol europeo, que es Jokeres, el otro día volvió a hacer un partidazo, le ganó al Lille Sporting de Portugal, y tenéis que ver este partido, de verdad, luego hay jugadores en el PSV, como Bakayoko, como Dejomo, lo que conocemos, este PSV Indovén, que es un equipo que, sinceramente, es un equipo siempre atractivo, juega muy al ataque, y es un equipo, a mí me gusta mucho ver al PSV siempre, y el Sporting de Portugal también, con Rubén Amorim, que yo pensaba que iba a salir del Sporting de Portugal antes de lo que, antes de que, ya mismo, ya pensé que podía, yo sinceramente pensaba que podía ser una de las grandes apuestas del Barça, antes de fichar a Flick, luego verá que le ha salido bien con Flick, pero pensé que podía ser una de las grandes apuestas, porque a veces hacemos algo con Rubén Amorim, que es un personaje que le tenemos bastante a mano, ¿te apetece hacer algo con Rubén Amorim? ¿Os apetece? Pues podemos hacer algo con Rubén Amorim, le voy a dar 40% al PSV Eindhoven, 30% al empate, y 30% al Sporting Club de Portugal, lo veo bastante parejo, y ya nos quedan dos partidos que ya son, a ver, Stuttgart-Esparta-Praga, este ya, hombre, hay que verlo, hay que verlo, porque el Stuttgart es un equipo que siempre merece la pena ver, el Sparta tiene jugadores interesantes como Birmancevic, como Jaraslin, ¿quién no ha visto jugar a Jaraslin en la selección eslovaca, ¿no? Que es la Eurocopa, o sea, son jugadores que, a la comunidad Mundo Maldinier, por supuesto que les conoce, por supuestísimo que sí, pero el Stuttgart es verdad que es un equipo, a mí Millón me encanta, me parece un jugador para seguir Millón, por supuesto con un Daz, hizo un muy buen partido en el Bernabéu, lo acabó perdiendo, pero hizo un muy buen partido en el Bernabéu, fue un resultado para mí muy exagerado, ese 3-1 para el Real Madrid, así, pero bueno, hay que dar alfaje, muy favorito al Stuttgart, 60% al Stuttgart, 30% al empate, y 10% para el Esparta de Praga, 60% Stuttgart, 10% al empate, 30% para el Esparta de Praga, y terminamos con el Salzburgo-Brest, del que, os puedo perdonar que veáis solo un resumen, de este, podría hasta perdonar que se viera, es que son nueve partidos, o sea, viendo un amplio resumen, nos podría llegar a valer, aunque yo creo que se pueden ver todos, pero bueno, un amplio resumen, de este Salzburgo-Brest, con Capaldo, con Vajetic, en el Stuttgart, perdón, en el Salzburgo, que es un equipo que tiene su peligro, evidentemente, el Brest, yo creo que tiene muy pocas opciones, de meterse en octavos de final, le voy a dar 70% al Salzburgo, esto de ir marcha atrás este momento, no es una alegoría, al que no veáis el partido, al revés, 70% al Salzburgo, 20% al empate, y 10% para el Brest, mañana más, mañana, bueno, por supuesto, mañana tendréis ya desde Montjuic, el partido del Barça, etcétera, etcétera, en los otros dos partidos, por ejemplo, como os lo he comentado, el Evercurse en Milán, va a hacer el vídeo David Diegues, el gran David Diegues, tendréis los tres vídeos, y mucho más, así que, y mañana también tendréis el vídeo de los partidos del miércoles, un abrazo, chao, 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 ¡Gracias!